El diploma de gestión de grupos está pensado para recorrer las distintas temáticas que tienen que ver con la experiencia grupal. Entonces arrancamos con temas de dinámica grupal, después con estructura, con liderazgo, con cultura y también nos focalizamos en lo que tiene que ver con rendimiento, productividad, innovación y gestión de conflictos y negociación. Además de lo teórico práctico que aporta el diploma, el alumno va a ir trabajando a lo largo del curso en una situación específica de su trabajo y se va a llevar un planteo concreto para resolverla. El diploma está destinado tanto a personas que quieran liderar grupos, que no tengan experiencia como para aquellas que ya están trabajando y coordinando grupos en distintas empresas, instituciones educativas, clubes deportivos, ONGs y toda persona que trabaje con grupos que quiera mejorar el clima de trabajo, la productividad, el rendimiento y la innovación del grupo.